Mira los famosos que han muerto en accidentes trágicos, como José Fernández, beisbolista, quien el pasado 25 de septiembre murió cuando su bote se estrelló en Miami. La actriz colombiana murió el 3 de noviembre de 2015 junto a su prometido Carlos Rincón en un accidente. Su carro se salió de la carretera y cayó al río Cauca, en Colombia. El actor de Fast and Furious murió el 30 de noviembre de 2013 al estrellarse en un carro deportivo que manejaba a alta velocidad. La diva de la banda murió el 9 de diciembre del 2012, cuando se estrelló el avión en el que viajaba, en Nuevo León, México. El músico uruguayo de la banda No te va a gustar, murió el 14 de julio del 2012 en un accidente de motocicleta cuando conducía por una autopista en Nueva York. El cazador de cocodrilos murió el 4 de septiembre del 2006, cuando una mantarraya lo atacó y clavó su aguijón en el corazón del presentador. La cantante de R.I.B. murió el 25 de agosto de 2001 cuando su avioneta que volaba hacia Bahamas, se derrumbó por exceso de peso. Dicen, también, que el piloto estaba bajo el efecto de las drogas. El hijo del presidente John F. Kennedy murió el 6 de julio de 1999, cuando la avioneta que piloteaba se estrelló en el Océano Atlántico. El cantante folk más popular de los 70, murió el 12 de octubre de 1997, cuando su avioneta se desplomó cerca de la costa de California. Tenía 53 años. Murió el 31 de agosto de 1997 junto a su pareja, Dougie Fayette, en un accidente de tránsito, mientras escapaban de fotógrafos en París. El famoso boxeador argentino murió también en un accidente automovilístico, el 8 de enero de 1995, en una carretera de la provincia de Santa Fe, Argentina. El legendario piloto brasileño murió en un accidente durante la carrera del Grand Prix de San Marino, el 1 de mayo de 1994. El músico y actor falleció junto a los seis integrantes de su banda, cuando su avión se estrelló el 31 de diciembre de 1985, cerca de la frontera de Texas y Oklahoma, en EU. La princesa de Mónaco y estrella de Hollywood murió el 14 de septiembre de 1982 en un accidente automovilístico. Tenía apenas 52 años. El cantante de Soul murió el 10 de diciembre de 1967 cuando su avión se estrelló en un lago cerca de Madison, Wisconsin. El cantante de música country murió el 31 de julio de 1964 al colapsar su avioneta en Nashville, Tennessee. El astro del rock murió junto a JP de Big Hooper y Richie Valens, el 3 de febrero de 1959 cuando su avión colapsó en Iowa, EU. Al trágico evento se lo conoce como el día que la música murió. El astro mexicano de la música ranchera murió el 15 de abril de 1957 en un accidente, cuando piloteaba su avión en Mérida, Yucatán. Cayó en pleno centro de la ciudad. El actor estadounidense falleció el 30 de septiembre de 1955 cuando su Porsche colpasó contra otro carro. El golpe fue tan fuerte que murió instantáneamente. Tenía solo 24 años. El cantante argentino de tangos murió el 24 de junio de 1935 cuando el avión en el que viajaba se estrelló en Medellín, Colombia. Si te ha gustado mi video y deseas estar informado, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartir con tus amigos, me sería de gran ayuda y motivación. Hasta pronto.